vídeo para caza visión del problema que tenemos aquí en Barcelona con los guarros como podéis ver me acerco lo que quiero a él y casi lo puedo tocar entramos en un bloque de pisos y aquí los podéis ver como veis hay por todos lados lo tienen todo levantado para caza visión hola hola ven aquí ven mira este es el que te digo yo que tiene boca a ver si se le ve la boca mira 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 el otro el otro macho tío con el que se está peleando mira que boca más guapa tiene este a ver si se gira y le podéis ver la boca lo veis o no la boca lo veis o no la boca y